Suratul Mu'minun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Qad afnaha al mu'minun Ciertamente, los creyentes triunfarán Alladhinahum fi salatihim khashi'un Esos que rezan con recogimiento temiendo a Allah Alladhinahum anillagwi mu'ridun Esos que se alejan de la banalidad y de la falsedad Esos que entregan el azaque Esos que protegen sus partes íntimas de la inmoralidad Salvo con sus esposas y con las esclavas que poseen Pues no serán reprochados por ello Y quienes busquen tener relaciones íntimas con otras mujeres Serán unos transgresores Y también triunfarán quienes guardan lo que se les confía Así como sus compromisos Y realizan el salat con perseverancia a sus debidas horas Esos que así actúan serán los herederos del paraíso Quienes heredarán los jardines del Firdaus Y allí vivirán eternamente Y ciertamente Y ciertamente Creamos al primer hombre de un extracto de barro Después hicimos que el hombre La descendencia de Adán Proviniese de una pequeña cantidad de esperma Nutfah Que fijamos en un lugar seguro El útero La descendencia de Adán A continuación Hicimos que se convirtiese en un coágulo Al-laqah Y el coágulo en una masa parecida a un trozo de carne masticada Mudkah Y a partir de esta Creamos los huesos Y los revestimos después de carne Finalmente insuflamos el alma Y creamos así un nuevo ser Bendito sea Allah El Creador Supremo Luego pereceréis Y el día de la resurrección Volveréis a la vida Y creamos sobre vosotros Siete cielos superpuestos Y no nos pasa inadvertido Cuanto sucede en la creación Y hacemos que descienda lluvia del cielo En una cantidad determinada Y la tierra la absorbe Y la almacena Y si quisiéramos Podríamos hacerla desaparecer Y hacemos que con ella broten para vosotros Jardines de palmeras y viñedos Que producen abundantes frutos De los que os alimentáis Y también hacemos que crezca para vosotros un árbol El olivo Que crece en el monte Sinaí Y os proporciona una grasa Que utilizáis como condimento Cuando coméis Y en verdad tenéis un motivo de reflexión en el ganado Os damos de beber De lo que hay en sus entrañas La leche Os aportan muchos beneficios Y coméis de ellos Y tanto ellos Los animales Como las embarcaciones Os sirven de transporte Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo Y les dijo Pueblo mío Adorad sólo a Allah No tenéis ninguna otra divinidad verdadera Fuera de él ¿Acaso no lo temeréis? Faqal الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم Y los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron, a quienes creían en él, no es más que un ser humano como vosotros que quiere dominaros. Si Allah hubiese querido, habría enviado ángeles en su lugar. Nunca oímos nada semejante a lo que él dice entre nuestros antecesores. No es más que un hombre que está loco. Sed pacientes y esperad por un tiempo hasta que muera. Entonces Noé suplicó a Allah diciendo, Señor, ayúdame, pues me desmienten. Amén. 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 quienes decretamos con anterioridad que no se salvarían su mujer y uno de sus hijos. Y no intentes interceder por los injustos que rechazan la verdad, pues morirán ahogados. Y cuando tú y quienes te acompañan hayáis embarcado, di, alabado sea Allah, quien nos ha salvado de un pueblo injusto. Y di, Señor, haz que arribemos a un lugar bendito. Tú eres quien mejor puede hacernos llegar a buen término. Ciertamente, en este relato hay evidencias de la veracidad de los mensajeros de Allah, y ponemos a los hombres a prueba a través de los profetas. Después del pueblo de Noé, hicimos que surgiera otra generación. Y les enviamos a un mensajero de entre ellos que les decía Adolad solo a Allah, no tenéis ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. ¿Acaso no lo temeréis? Y les enviamos a un mensajero de entre ellos. Y los dignatarios de su pueblo que lo habían desmentido y habían negado la vida eterna, y disfrutaban de la vida terrenal que les habíamos concedido, dijeron Ese no es sino un ser humano como vosotros. Come de lo que coméis y bebe de lo que bebéis. Y si obedecéis a un hombre como vosotros, saldréis perdiendo. ¿Acaso os ha prometido que una vez hayáis muerto y seáis polvo, resucitaréis? ¡Eyhat, heyhat, heyhat, limat, u'adun! Lo que se os ha prometido no sucederá nunca. Solo existe esta vida, vivimos y morimos una sola vez, y no resucitaremos. No es más que un hombre que ha inventado una mentira contra Allah, y no creeremos en lo que dice. El mensajero de Allah suplicó, Señor, ayúdame, pues me desmienten. Allah respondió, Pronto lo lamentarán. Entonces un gran estruendo se abatió sobre ellos con toda justicia, y los destruimos por completo, dejándolos reducidos a desechos o residuos como los que arrastra la corriente. Que Allah expulse de su misericordia a los injustos que desmienten la verdad. Después hicimos que los sucedieran otras generaciones. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su final. Después fuimos enviando sucesivamente a nuestros mensajeros. Cada vez que se presentaba uno ante una comunidad, era desmentido. Y fuimos destruyendo una comunidad tras otra, e hicimos que sus historias permaneciesen entre los hombres como un motivo de reflexión. Que los pueblos que rechazaron la verdad sean expulsados de toda misericordia. Luego enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros milagros y pruebas evidentes. Al faraón y a sus dignatarios. Pero lo rechazaron con soberbia y fueron un pueblo altivo. Dijeron, ¿vamos a creer en dos seres humanos como nosotros, cuando su pueblo es esclavo nuestro? Y los desmintieron, y entonces fueron destruidos. Y ciertamente, entregamos a Moisés el libro, la Torah, para que los hijos de Israel se guiaran. Y hicimos de Jesús y de su madre una prueba de nuestro poder, al hacer que ésta concibiera sin la intervención de ningún hombre. Y los refugiamos en una colina fértil donde corría el agua. Oh mensajeros, comed de las cosas buenas y lícitas de las que os proveemos, y obrad rectamente. En verdad, yo sé bien lo que hacéis. Ciertamente, vuestra religión, oh gentes, es una sola religión. Y yo soy vuestro señor, temedme pues sólo a mí. Más se dividieron en diferentes grupos según sus creencias, y cada grupo se complació con la suya, pensando que estaban bien guiados. Deja pues, oh mohammad, que los idólatras de la Meca continúen en su extravío hasta que les llegue el momento de su destrucción. ¿Acaso creen que las riquezas e hijos que les concedemos generosamente? ¿Son un adelanto de los bienes que recibirán en la otra vida? No, pero no se dan cuenta. En verdad, quienes temen a su señor. Quienes creen en sus aleyas y pruebas. Quienes creen en sus aleyas y pruebas. Quienes no adoran a otros fuera de él. Y quienes entregan lo que entregan con los corazones llenos de temor de Allah, porque están seguros de que retornarán a su señor para ser juzgados. Esos se apresuran a realizar buenas obras y compiten entre ellos en su realización. Y no exigimos nada a nadie por encima de sus posibilidades. Y tenemos un registro, la tabla protegida, que dice la verdad. Y nadie será tratado con injusticia. Pero los corazones de quienes rechazan la verdad de los habitantes de la Meca, ignoran completamente este Corán. Y realizan, además, otras acciones que no son rectas y por las que serán castigados. Hasta cuando nuestro castigo se abata sobre sus ricos dirigentes, nos suplicarán con humildad. Se les dirá, no nos supliquéis hoy, no recibiréis ninguna ayuda de nuestra parte. Cuando se os recitaban mis aleyas, les dabais la espalda. Os mostrabais altivos por ser los custodios de la Kabba y vivir en sus inmediaciones. Y hablabais mal sobre el Corán cerca de ella por la noche. ¿Es que no reflexionan sobre las palabras del Corán o han recibido algo diferente a lo que recibieron sus antepasados y por ello lo rechazan? ¿O acaso no reconocen al mensajero enviado a ellos, Muhammad, y por eso lo desmienten? ¿O dicen que Muhammad está loco, y no obstante les ha llegado con la verdad el Corán, pero la mayoría de ellos la desprecian? Y si la verdad hubiese seguido el Corán, la verdad el Corán, la verdad el Corán, y el Corán, y la verdad el Corán. Si la verdad hubiese seguido sus pasiones, se habrían corrompido los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos. Mas les hemos concedido una exhortación el Corán que los honraría si la siguieran, y no obstante se apartan de ella. ¿O acaso les pides, oh Muhammad, una retribución a cambio de transmitirles el mensaje, y ello les impide creer? Mas no les pides nada pues, la mejor retribución es la de tu señor, y él es el mejor de los proveedores. Y tú ciertamente los invitas al camino recto. Y quienes no creen en la otra vida, se desvían de él. Y si nos apiadáramos de ellos, y los librásemos del mal que los aflige, persistirían en sus transgresiones, extraviados y desorientados. Y ciertamente los castigamos, y no se volvieron a su señor con humildad y sumisión, ni le suplicaron ayuda. Y cuando abramos ante ellos las puertas de un severo castillo, y los castigo en la otra vida, se desesperarán. Y él es quien creó para vosotros el oído, la vista y el entendimiento. Más apenas sois agradecidos. Y él es quien os creó y diseminó sobre la tierra. Y seréis reunidos ante él para ser juzgados. Y él es quien da la vida y la muerte, y quien hace que la noche y el día se sucedan. ¿Acaso no razonáis? Sin embargo, quienes rechazan la verdad, dicen lo mismo que decían sus antecesores. Dicen, cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿resucitaremos? Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad, Mas no son sino viejas leyendas. Diles, oh Muhammad, ¿a quién pertenece la tierra y cuánto hay en ella, si es que lo sabéis? Diles, ¿quién es el Señor de los cielos? Siete cielos, y el Señor del gran trono. Dirán que es Allah. Diles, ¿no lo temeréis pues? Diles, ¿quién tiene en sus manos la soberanía de todas las cosas, Y protege a sus siervos, mientras que nadie puede protegerse de él, si es que lo sabéis? Diles, ¿por qué os dejáis engañar y os alejáis de la verdad? Y les trajimos la verdad, pero los ídolatras mienten al adorar a otros además de Allah y negar la resurrección. Diles, ¿no? Diles, ¿no? Diles, ¿no? Allah no ha tomado para sí ningún hijo ni hay otras divinidades verdaderas fuera de él. Si así fuera, cada divinidad controlaría su creación y unas intentarían imponerse sobre las demás. Alabado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. Él es el conocedor del gaib y de lo manifiesto. Exaltado sea. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. Di, oh Muhammad, Señor, si haces que presencie el castigo que has prometido a quienes niegan la verdad. No me incluyas, Señor, entre los injustos, destruyéndome a mí con ellos. Y ciertamente, somos capaces de hacerte presenciar el castigo que les hemos prometido. Responde al mal con el bien. No sabemos bien lo que dicen los idólatras y los castigaremos por ello. Y di, Señor, busco refugio en ti de los susurros de los demonios. Y busco refugio en ti, oh Señor, para que no se me aproximen. Y cuando la muerte llegue a uno de quienes rechazan la verdad, dirá, Señor, haz que regrese a la vida terrenal. Para que pueda obrar con rectitud en los asuntos que dejé atrás, pero no sucederá. Solo habla por hablar, y todos tendrán detrás una barrera que les impedirá regresar a la vida hasta el día en que resuciten. Y cuando suene el cuerno anunciando la resurrección, de nada les servirá su linaje a quienes rechazan la verdad, ni se preguntarán entre ellos acerca de su situación, pues cada uno estará preocupado por lo que será de él en el juicio final. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas en la balanza serán los triunfadores. Y aquellos cuyas buenas acciones pesen menos que las malas, habrán llevado sus almas a la perdición y permanecerán para siempre en el infierno. El fuego les quemará los rostros y sus bocas aparecerán desfiguradas. Se les dirá, ¿acaso no se os recitaban mis alellas y vosotros las negabáis? Responderán, Señor, nuestras pasiones y nuestra maldad pudieron con nosotros y fuimos un pueblo extraviado. Señor, sácanos del fuego y devuélvenos a la vida terrenal. Y si reincidimos en nuestros pecados y en nuestra incredulidad, entonces seremos realmente injustos. Alá les dirá, permaneced en él humillados y no me habléis más. Un grupo de mis siervos decía en la vida terrenal, Señor, creemos, perdónanos y apiádate de nosotros, pues tú eres el más misericordioso. Mas vosotros, incrédulos, los tomasteis como el centro de vuestras burlas hasta el punto de llegar a olvidar mi exhortación, y os reísteis de ellos. Hoy los hemos recompensado por su paciencia haciendo que sean ellos los vencedores. Allah les preguntará, ¿Cuántos años vivisteis en la tierra? Dirán, vivimos un día o parte de él. Pregúntales a quienes llevan la cuenta. Allah les responderá, vivisteis muy poco tiempo. Si hubierais sabido que viviríais tan poco, no habríais preferido la vida terrenal a la eterna. ¿Acaso pensasteis que os creamos sin ninguna finalidad, y que no retornaríais después a nos para ser juzgados? ¡Exaltado sea Allah, el verdadero soberano de todo! No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él, el Señor del espléndido trono. Y quien invoque a otras divinidades además de Allah, sin prueba alguna, tendrá que rendirle cuentas a su Señor. Ciertamente, quienes rechazan la verdad no triunfarán. Y di, oh Muhammad, Señor, perdóname y apiádate de mí, pues tú eres el más misericordioso.